Bueno, este es el Salmo 4 Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en la angustia me diste Me diste desahogo Te entieras de mí Y escuchas mi oración Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Sepan que el Señor hizo Maravillas por su amigo Él me escucha siempre Siempre que lo invoco Él me escucha siempre Siempre, siempre Siempre que lo invoco Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Hay muchos que dicen Que nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro Ha oído de nosotros Si la luz de tu rostro Si la luz de tu rostro Ha oído de nosotros De nosotros Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Haz brillar, Señor De nosotros la luz de tu rostro De nosotros la luz de tu rostro Porque tú, Señor Porque tú, Señor Porque tú, Señor Aseguras mi descanso Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Haz brillar, Señor En nosotros la luz de tu rostro Haz brillar, Señor Haz brillar, Señor Haz brillar, Señor Haz brillar, Señor